Hola, este es Noel Serrano del Faro de Gala, la buena razón para las buenas obras. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Efesios 2.10 Últimamente he disfrutado al ver una cadena de buenas obras en la página de Facebook de nuestra pequeña ciudad. Todo empezó cuando alguien publicó un mensaje agradeciendo a la persona que pagó por su café esa mañana en el autoservicio del restaurante de comida rápida del vecindario. Ella dijo que decidió mantener activa la cadena de amabilidad pagando por la comida de la persona detrás de ella en la fila. Muchos de los vecinos comentaron sobre la generosidad de estas acciones y que ellos mismos se sintieron desafiados a hacer algo parecido. El simple gesto del pago de un café con leche provocó una oleada de buenas obras. En las semanas siguientes, la gente continuó sus comentarios de agradecimiento mencionando a aquellos que les habían ayudado en diferentes maneras. Una señora mayor expresó su gratitud porque alguien en su tarde lluviosa llevó sus bolsas pesadas de comestibles a su coche. Una madre joven agradeció a un desconocido por ayudarla en el parque a plegar el cochecito cuando ella estaba muy ocupada con su bebé que lloraba y su niño, preescolar, que no se quedaba quieto. Además, otro hombre expresó su asombro cuando descubrió que un desconocido le había pagado el desayuno en la cafetería del barrio. Cuando pienso sobre el concepto de hacer buenas obras ¿Cómo estás? Tengo que detenerme y pensar ¿De qué sirve todo esto? Nuestro versículo clave de hoy dice Porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica Efesios 2.10 Este versículo no afirma que debamos esforzarnos para bendecir a otros con buenas obras buscando ser apreciadas ni siquiera insinúa que debamos hacer buenas obras para que otros se entusiasmen y desde luego no nos impulsa a hacer nuestra parte justa de buenas obras con el fin de ganar nuestra entrada al cielo Muchos sistemas de creencia se basan en la mentalidad de las buenas obras Si realizamos suficientes acciones Dios nos dejará entrar al cielo El cristiano es todo lo contrario Dice que nunca seremos lo suficientemente buenos De hecho merecemos pasar la eternidad separados de Dios para siempre Sin embargo, Jesús, quien es el Hijo perfecto de Dios Dio su vida por nosotros, recibiendo nuestro castigo Al hacer esto, Él pagó nuestro camino al cielo Juan 14.6 Y Romanos 6.23 No, no somos salvos por nuestras buenas obras Pero sí somos salvos para hacer buenas obras Aquellas que Dios planeó hace mucho tiempo para tener en nuestras listas de tareas diarias ¡Gracias! ¡Gracias!